¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver precisamente con el Dakar, con el equipo de camiones ruso Kamaz. Bueno, como ustedes saben, este es el nuevo Kamaz Master que va a competir en la categoría camiones del próximo Dakar que se correrá el próximo año. Como todos sabemos, el Dakar no pasará por Chile el próximo año y en el próximo mes de julio, es decir, el mes próximo en julio, este camión debutará en el Rally de la Seda donde quiere empezar a intimidar a sus rivales, como dice. Y bueno, aquí tengo unas... Ahora a continuación les voy a mostrar unas imágenes del Kamaz Master 2016 y bueno, aquí pueden ver una, como pueden ver es de totalmente color negro Aquí podemos ver, por ejemplo, los... la... la cabina de mando del camión Ahí hay otra imagen del nuevo Kamaz Master Ahí hay otra también Ahí podemos ver parte de los controles Ahí podemos ver a los pilotos Dice aquí que los pilotos Dice aquí que los pilotos... bueno, dice aquí que uno de los pilotos es Vladimir Chayin Y ahí, bueno, ahí podemos ver a los pilotos... a los pilotos y navegantes de Kamaz Ahí podemos ver que están construyendo el camión Y ahí podemos ver otra imagen más Y aquí podemos ver otra imagen más Y bueno, además este camión va a volver como siempre lo ha hecho en el Dakar Que este camión va a competir con motor de la Suiza Liebherr Y bueno, le deseo mucha suerte para que en el próximo Dakar Kamaz pueda volver a ganar en... En el Dakar 2017 Y bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Soy TF Coyote F1 Adiós Camifu